¡Aplausos! ¡Aplausos! 2 a 1 Si Plaza gana Se pone 3 a 1 Y es difícil Que le gane ya El G.U.G. A ese equipo del Plaza Que está jugando muy bien Ahí a Angeuri Le está yendo muy bien Le está yendo muy bien A Oliver García Al jugador de la posición Guard Palmador Brook También entonces San Pedro Macorio Ahí estamos viendo El torneo de San Pedro Con el retiro 23 3 victorias 1 derrota Consuelo 2 y 1 El equipo de México 2 y 1 El Quisqueya 1 y 2 Y el Centro 1 y 0 El equipo de Miramar No ha visto a Linda Ahí Tiene un equipazo Pero Ahí hay un tema de egos Hay muchos jugadores Que son tirapelota En ese De Miramar De Miramar Si Te lo digo yo Que conozco Y es un baloncesto caliente El público la joya Es un buen baloncesto Un baloncesto superior Sin duda alguna Dedicado al señor presidente Luis Abinari O sea que en la temporada pasada El gerente del equipo De Quisqueya Del municipio de Quisqueya Mi hermano Elvin Ortiz El hombre no decidió Seguir siendo gerente Del equipo de Quisqueya Fueron su campeón Hay mucho interés Sigamos con imágenes Del baloncesto local Para darle el resumen completo De los que nos queda A nivel de baloncesto local Ahí tenemos Correcamino De la parte baja Correcamino es Allá en Puerto Plata Le ganó Con amplio marcador 109 a 86 Al equipo de la cotorra Eso es En la semifinal Julio Pascual Por la causa perdedora 16.8 rebotes Y dos asistencias Por la cotorra Del Gustavo También decir que El señor Dígame La cotorra Del Gustavo Tiene 0 y 2 Sí Tan abajo Tan complicado Entonces también Otro jugador Que tuvo una buena Destacada Una destacada actuación Aunque Fue en la causa perdedora Decir que El Jason Valdés Con un doble doble De 13.5 rebotes Dos asistencias Él es conocido Como El dueño De los campos Donde quiera que ese tipo Va afuera La capital Resuelve También en Puerto Plata Los Susuas Char Obtuvieron su segunda victoria En la semifinal De Puerto Plata La promoción De los partidos de hoy En Puerto Plata Eso es así Entonces en este encuentro Susuas Char Le ganó 118 a 87 Al equipo del Batey 3 Que para mí Esa serie Va a seguir Haciendo mi mito En blanco Ezequiel Cordero 21 puntos En el día de ayer Gilbert Nelson 32 puntos 12 rebotes 8 asistencias Joshua Jiménez Con 20 puntos 4 rebotes Roberto Mateo 21 puntos 4 rebotes Emmanuel Marte Con 11 puntos 8 rebotes 6 asistencias Decir también Que Alan Thomas En la causa perdedora Tuvo 15 puntos Con 11 11 tantos Con 3 robos 15 tuvo José Ureña Y Junior Martini Con 18 En esta En esta parte Decir que con una victoria más Susuas Char Avanzaría A la siguiente ronda Y corre camino también Y corre camino también Entonces Allá en San Francisco De Macorís En el torneo U25 Jacel Pérez Anotó 21 puntos Y el señor Juan Luis Juan Luis Anotó 33 Con 10 rebotes Es un joven De categoría O25 Que está Matando Se pica en los torneos Pero líderes Ahora mismo Los que están matando Son los torneos 25 Que son los Para superior ¿Y cuándo Le están pagando Un refuerzo Así El refuerzo De Carrea Están pagando Entre 20 25 Y 30 mil Pesos Por partido Por partido Ahí vemos los resultados También del partido De Retiro 23 San Pedro Macorís 109 a 97 Sobre las estrellas En este encuentro Dixon Oviedo 30 puntos 6 rebotes 12 asistencias David Paulino Con 26 puntos 5 rebotes 4 triples José Polanco Tuvo 17 puntos 6 rebotes 10 asistencias Leandro Cabrera El Mister Doble doble Como le llamo yo Doble doble Andante 31 puntos Con 17 rebotes Ese Leandro Cabrera El del millón Ese mismo Un abusador Ese tipo Un criminal Luis Invert 22 puntos 4 rebotes 5 asistencias Y Franklin González Con 17 puntos 5 rebotes 4 asistencias En el otro partido De San Pedro De Macorís Hay que decir Que en ese otro partido Me parece que fue el encuentro De Miramar Exactamente Miramar cayó derrotado Ante México Un duelo De los Dos Uno de los dos mejores Muchachos Que juegan U25 Que es Hazel Pérez Le ganó el duelo A Jeffrey Payano En ese encuentro Que fue El pasado domingo Hazel Pérez 44 puntos Con 9 rebotes 4 asistencias Adonis López Que es de Santiago Y Salcedo 20 puntos Con 16 rebotes Jonathan Bello Que también es Un U25 Que está matando 20 puntos Con 7 rebotes 4 asistencias James Stanback 32 puntos Es un americano Jeffrey Payano El de Jaina 31 puntos 10 rebotes 1 asistencia Samuel Lara Que juega aquí En el millón 21 puntos Con 8 asistencia También tenemos Unos resultados De la soga En su fase Ya Ahí vemos entonces San Francisco de Macorí El torneo 25 El Máximo Gómez Cayó derrotado Ante los Guerreros 82 a 81 Ahí fue que vimos Donde Mira la cosa de la vida Ese partido Fue el domingo En la noche Pero el domingo En la mañana Ese muchacho Que es Hazel Pérez Estuvo jugando En la mañana En San Pedro Y en la noche En San Francisco de Macorís 21 puntos Y en el otro Metió 44 Es un abusador Juventud 33 y 10 Para Juan Luis De San Francisco de Macorís ¿Qué tenemos hoy De que el nuevo se nos enseña ¿No vamos O continuamos? ¿Continuamos? ¿Tenemos algo más Ahí De las imágenes Que mandamos Y antes de terminar Decir entonces Que En el día de ayer En la noche En el club Mauricio Baez El equipo De Renacer De Guachupita Estuvo derrotando A la Ciénega Y con esta derrota Con esta victoria El equipo De Guachupita Club Renacer Pasamos Digo pasamos Porque estoy dentro Del cuerpo técnico A la final Del torneo Categoría Categoría Sub-25 O U25 Segunda división Que organiza La Abadina Y se llevará a cabo La final Mañana A partir de las Siete de la noche En el club Mauricio Baez Donde Se estará enfrentando El club Renacer De Guachupita A los potros De Villa Francisca Con el hermano Rafael Faneite A la cabeza Como gerente General De este equipo Y que también Ha hecho mucho Por el baloncesto Y por estos Muchachos De Villa Francisca Felicitarlo De antemano Y que gane El mejor En el torneo De la segunda división U25 De Abadina ¿Qué más tenemos? Tenemos lo de la camiseta De Diego Armando Maradona La camiseta Que usó Para los dos goles Contra Inglaterra En el 1986 La famosa Mano de Dios Mano de Dios Otro llama La mano del diablo La gente de Inglaterra Era la mano de Para los argentinos Una subasta Una subasta Pues déjame decirle Que esta fue vendida Por 7.1 millones De libras Es decir 9.3 millones De dólares El mayor monto Pagado En una subasta De recuerdo deportivo La Casa Sobre Vendió la casaca En una subasta Online Que se completó El miércoles El comprador No fue identificado Ahí está Esa camiseta Tan importante De los cuartos De finales Donde Maradona Hizo esos dos goles Tan importantes Para Argentina Y hay películas Recuerdos Hay videos Hay reportajes Sobre la mano De Dios Ese es El Cibao Fútbol Club Que será La capital Del fútbol Caribeño En mayo El campeonato De club De caribe Con Cacá Flow 2022 Se llevará a cabo En el estadio Cibao FC De Santiago República Dominicana Del 13 al 25 de mayo Este año Dos bronce Y hoy salen los bronce Y hoy salen los estelares Este es en el torneo Que se efectúa En el campeonato Panamericano De Taekwondo Punta Cana 2022 Que inició ayer En el centro De convención Del Hotel Barceló En Bávaro El cual reúne Competidores De los países De América Catherine Rodríguez De los 73 kilos Y Marlin de la Cruz De 73 Fueron los primeros Dominicanos En subir al podio En esta justa Continental Felicidades A los muchachos Hoy están Celebrando Las dos jóvenes Su medalla Torneo Panamericano De Taekwondo Muy hermosa La flaca Está bonita La flaca No la vi bien Ahí los muchachos Y entonces Hoy recibí la llamada Del presidente Del Comité Olímpico Dominicano El buen amigo Que fue operado El licenciado Antonio Acosta Presidente del Comité Olímpico Fue operado En Sedimá Está en recuperación Todo muy bien Conversamos con él El buen amigo Antonio Acosta Presidente del Comité Olímpico Dominicano Deseándole lo mejor En su salud Señores La bendición En salud Pronta recuperación Señores Hemos llegado Al final Con Brian Haciendo más señas Que un amigo En este compendio Deportivo Lo que es Global Deportes Con Joel Haciendo más En Juárez Acevedo Recuerden que hoy Hay NBA Dos interesantes partidos El equipo de Dallas Enfrenta Phoenix Sun En el segundo encuentro De la semifinal De la conferencia Oeste Y también Miami Heat Estará enfrentando Al equipo De los 76ers De Philadelphia Que están diezmados Sin Joel Embiid En su juego Hay que ver Porque para mí Se va en blanco Ya El gran problema El gran problema tuyo Que tú le traes Kentucky A Brian Y Brian se desespera Loco Podría comer Kentucky Vaya la promoción Nos vemos En la próxima entrega En Global Deportes ¡Gracias!